No tendía la expresión abrienta y clara El corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida como una bala perdida El destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo El mar verde esmeralda su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible de olvidarla Pero mi corazón es embusté Y me separa no olvidar que aún te quiero Con lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tienes valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embusté Y me separa no olvidar que aún te quiero Más tarde me enteré que era el amante De un tipo rico de un barrio bravo El George De los que nos espantan al ponerle en la garganta Una pistola de gallo negro y redondo Un mes después cayó en un tiroteo Igualito Cuando llegaba a casa con pal verde Y cayó sobre la escena como una diosa de seda Y mi amor sigo esperando su respuesta Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embusté Y me separa no olvidar que aún te quiero Por lo que has hecho yo Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embusté Y me separa no olvidar que aún te quiero Yo, 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 yo Oye Mavi Es noche y once Es designed Por lo que has hecho Por lo que has hecho Ay me tuviste a tu merced En esa cartel de tu piel Por lo que has hecho Por lo que has hecho No sé cómo matar este dolor que hay en mi pecho Por lo que has hecho, por lo que has hecho Y cuando despiertes, ya no estarás más en mi lecho Por lo que has hecho, por lo que has hecho Cayó sobre la acera como una diosa de seda Y mi amor, sigo esperando su respuesta Por lo que has hecho, por lo que has hecho Ironía de la vida, del destino Cruzarme yo en tu camino Por lo que has hecho, por lo que has hecho Dejaste en tú mi corazón, fruto y desecho El aplauso ¡Vaya qué rico! Recordando éxito de ensamble Tremendo mensaje Tremendo mensaje Tremendo saludo Tremendo saludo Oye, seguimos gozando y seguimos disfrutando con lo mejor de la rica salsa Y la rica música a cargo de... Estábamos recordando entonces un éxito de ensamble De corazón apostero